Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que se veis bien. Aquí está en Santa Marina, cerca de restaurantes Ciria, Castellana, ahí le llaman. Ha nevado por estos días por aquí, por Negazpi, en Kipuzkoa. Yo creo que está bien en bastantes zonas de España, y no sé si de Europa o del mundo. Por Estados Unidos también ha llovido, ha nevado por California. Esto es lo que se ve, hay bastante nieve, el monte está nevado a Isgorri. Un saludo, gracias a Ur. Esto es lo que se ve.